Estas de osito que son repelentes, modelitos, en colores, ya saben que estas pues quedan geniales para un evento Así, con muchísimos compartimentos como a nosotros nos gustan Me van a buscar un saludo de parte de tu canal Novedad de Lupita Y hoy estoy aquí en esta tienda una vez más que lleva por nombre Bolsas Susana Les voy a hacer actualización para que ustedes vean todo lo que quieren este día para ustedes Miren bastante, son promedosas, ya saben que ellos manejan muy buenos precios Y para empezar les digo que están ubicados en por supuesto Laplast y Portachina, correo mayor número 66 Los locales de estas tiendas son 18 y 20 Ya saben, aquí está la entrada de acceso Estas son las escaleras eléctricas E inmediatamente nada más tienen que caminar este pasillo y los van a poder encontrar muy fácilmente Ellos manejan todo este tipo de bolsa de mano, mochila Maletas y muchos artículos más carteras también Voy a empezar de este lado, vamos a ver que podemos encontrar por aquí Y encontramos, miren, por ejemplo, este tipo de bolsita portacelular Hay muchos modelos en muchos colores Por ejemplo, este tiene un costo de 100 pesos por pieza 85 al mayoreo Hay en diferentes colores, tiene muy buen tamaño, es doble cierre Y aquí trae un compartimento más Esta tienda, sus precios de mayoreo son a partir de tres piezas De un solo modelo Miren todos los colores Ahora, si ustedes llevan ocho piezas de toda la tienda Toda, toda la tienda Entonces también les queda el precio de mayoreo No importa que sean ocho piezas diferentes Mochila, portacelular, bolsa, cartera, no importa Son ocho piezas de toda la tienda Y entonces de cada una se les respeta su precio al mayoreo Ajá, entonces pues está muy bien Ahora, otra promoción que ellos tienen Los martes Los martes También, si ustedes vienen Desde una pieza se les respeta su precio al mayoreo ¿Por qué los martes? Porque el martes es cuando menos gente viene por aquí Entonces, es cuando ustedes los están invitando Para que lleven desde una pieza Prueben su producto Y desde ahí les van a ofrecer Un precio De una sola pieza Hay diferentes modelitos Como se pueden dar cuenta También este tipo de bolsas A ver si no me falta la voz, chicas Porque como que me agarró el agua Bueno, no, no como Me agarró el agua en estos días Y como que ya siento la garganta un poquito irritada Tienen esta bolsa En un costo de $170 pesos mayoreo Y también tienen esta Miren, esta es súper padre Doble compartimento Doble cierre Es pequeñita Nada más así como tipo Carterita Tiene un costo de $95 pesos Mayoreo Mayoreo 120 por pieza Está genial esta Me gusta Se ve súper elegante Voy a ir pasando Y vamos a encontrar Diferentes estilos de mochila Como de este tipo Si ya saben que las ocupan mucho las chicas Este es como en un vinipiel O luego le llaman tactopiel 150 mayoreo 180 por pieza Diferentes colores Doble compartimento Miren la lila Verdecito Rosa Negro Gaki Y acá todo este estilo De Piezas Con aplicación Por ejemplo Esto tiene un costo De $130 Es Así de este estilo De riñonerita Trae el monedero También $130 mayoreo Mochila Es muy pequeñita $150 mayoreo Diferentes compartimentos Este es el principal Y de este lado El más pequeño Luego esta bolsa También Miren Tiene este estilo De decoración Tiene un costo De $130 Pesos Al mayoreo $160 Por pieza Y una más grande Como esta Vamos a ver Si tiene cierre No Es de broche Pero Está genial Por detrás Viene así como En este tipo De tela Que parece Como ¿Qué les diré? Como pan Algo así Y en la parte De adelante Es donde Está todo El Toda la aplicación Miren Solamente Es de broche Trae Buen espacio Eso sí Una bolsa Con cierre Y también Su detalle De decoración Que es este $150 mayoreo Pero tiene Muy buen tamaño Bastante grande Este lado Vamos a encontrar Otro tipo De bolsa Como capito Nada Con su carterita Aquí Ah miren Hay tres piezas Una más Chiquitita Como para las tarjetas De Que usemos Y una Carterita así Lo vamos a encontrar Con la asa De esta forma En cadenita Pero trae Esta Aquí en medio Para que no Se Batalleta Para que no pueda Lastimar mucho Ya ven que la cadenita A veces Sobre todo Si ya le cargamos Muchas cosas O sea la bolsa Mucho peso No se empieza A lastimar Y como la bolsa Tiene buen tamaño Está bastante Grandecita Entonces Tiene también Aquí cinta Para que no Lastimen Diferentes colores 125 pesos Mayor Luego de este lado Más mochila De este estilo Que trae Que trae Dos piezas Tiene Ah no Trae Tres Aquí está Una mini Bolsita Una carterita Y la mochila Y la mochila 125 pesos También Mayor Diferentes colores Luego por acá Vamos a encontrar Este tipo de Crossbody 180 pesos Diferentes colores 180 180 mayores Acá abajo Vamos a encontrar Este tipo De maletín 140 Y de este lado Vamos a encontrar Este tipo De bolsita También crossbody Pero Más pequeña Con un pequeño Monederito En diferentes colores 100 pesos 100 pesos Bolsas de manos 165 60 pesos Doble cierre Diferentes colores Cortacelulares 55 pesos Diferentes colores También Diferentes Modelitos Solo que van a ir Cambiando los modelitos Este por ejemplo 85 Bien Bastante espacioso Y de este lado También Este con Dos piezas 85 pesos 100 pesos Como este Tres piezas O modelitos Nuevos Como este Compartimento Y aquí Para el celular Diferentes colores Por supuesto Kaki Blanco Rosa Vino Negro Otro modelo Por acá 55 pesos Miren este Miren este de Maribusita 65 75 O este de Perrito 75 75 75 75 75 Este ya Para que puedan Miren Pueden Miren si Pueden Miren si Miren si Pueden Pueden Miren si una pieza, más que nada para incentivarlos a venir porque los martes es cuando ellos nos refieren que tienen menos clientela entonces para que ustedes puedan darse una vuelta por aquí, si se les hace atractivo vengan a visitarlos esta está preciosa, tiene muy buen tamaño y tiene un costo de $65 pesos ahora miren, abajo también les ofrecen las docenas la gran mayoría $720 por docena obviamente la docena viene cerrada en todos los colores de un solo modelo otro modelito por acá $65 pesos, diferentes colores también doble compartimento otro por acá y miren también este, estas son las que más me gustan a mi así con doble cierre $65 pesos mayoreo y como esta vamos a encontrar bastantes está un poco más sencilla $80 pesos al mayoreo, tiene dos compartimentos de cierre y aparte tiene este diferentes colores diferentes colores ahora de este lado encontramos esta mini crossbody super bonita $75 pesos mayoreo diferentes colores también $90 por pieza si ustedes quieren comprar una sola pieza pues también pueden hacerlo sube un poquito entre $10 y $15 pesos dependiendo el producto no no me gustan ¿qué es? ¿qué es? aquí está hasta arriba ya saben que van a encontrar diferentes estilos de mochila todo este tipo de mochila como en este tipo de tela de piel o tacto piel diferentes modelos por ejemplo, de estas tienen un costo de $135 pesos todas ya lo saben diferentes colores ¡Hola! ¡Hola! ¡Me encanta de todo! ¡Sí! Modelitos, miren esta preciosa $135 pesos y Oreo Estas tienen $220 pesos Estas más como formales, ¿no? O de este estilo en $220 también hazma y Oreo $220 también para que vengan a visitarlos miren este tipo de bolsa es una Grenoville bueno, no se dan cuenta pero la gran mayoría son marca Grenoville tiene un costo de $115 pesos está inmensa y es como de este estilo como las Kipling no son Kipling son marca Grenoville pero son telas repelentes hay varios colores tienen muy buen tamaño no pesa nada será que como yo ando camine y camine por el centro chicas yo trato de llevar lo menos que se pueda y entonces yo busco también tipo estilo de bolsas que no me pesen para poder andar cuando ando en mi trabajo ya cuando ando de fiesta cuando estoy de salida pues entonces si me doy el gusto de usar la que a mí más me guste pero si busco si me gusta mucho buscar de las que no pesen entonces aquí vamos a encontrar este tipo de bolsas hay en diferentes colores y tienen un costo de $115 pesos al mayoreo hasta arriba van a encontrar todavía aún más colores y les digo tienen muy buen tamaño luego acá abajo vamos a encontrar este tipo de bolsita también como estilo kipling tiene un costo de $100 pesos $120 por pieza en diferentes colores varios compartimentos yo no sé si me escuchan yo no sé si estoy gritando ya saben que esta plaza pues siempre tiene mucha música y tiene siempre a su anfitrión así que siempre hay mucho ruido pero pues hay mucho ambiente generalmente esa es una de las plazas con mucho ambiente entonces me hace sentir que tengo que gritar espero que me escuche yo bien miren este está padre me gusta $125 pesos mayoreo diferentes colores también es una marca se ve más formal como para la prepa doble compartimento otro más por acá bolsita de cierre trae botón y aparte otro segurito y de este lado pues miren mochila así diferentes colores también doble compartimento de cierre y aparte uno tercero más pequeño este es este $125 pesos mayoreo otra bolsita así estilo kipling $75 pesos al mayoreo $90 por pieza abajo riñones de este estilo las más pequeñas está súper padre muy cómoda un solo compartimento principal para traerlo más diferentes colores y arriba este estilo de bolsa así con muchísimos compartimentos como a nosotros nos gustan trae uno principal que es este con doble cierre este si viene por ejemplo este es una sola este es un solo compartimento y este es otro ahí se para ya vieron está padre entonces son dos compartimentos principales y trae uno aquí y otro acá así que son cuatro diferentes colores y tiene un costo de $85 pesos mayoreo abajo hay muchos de este estilo de bolsa han traído han surtido bien porque se pues se maneja bien se vende $100 pesos esta este trae así aquí si así la quieren llevar o en la correa gruesa diferentes colores $100 pesos mayoreo también esta por acá $100 pesos mayoreo esta como que la veo más grandecita también con bastantes compartimentos los colores me encantan para las que nos gusta mucho tener todo separado diría bien organizadito pero la neta es que yo en lo que es mi bolsa de mano puedo decir que salgo de casa organizada pero llego porque voy poniendo todo lo que necesito ocupando ok esta mochila me gusta también es como de lona viene bastante gruesa y tiene un costo de $130 pesos hay en diferentes colores le cabe bien la profesional vienen las cosas bien reforzadas bastante bastante gruesas y tiene un compartimento principal y dos pequeños aquí los colores me encantan por ejemplo estos son los pasteles hay lila y azul cielo hoy aquí vienen un poquito más oscuros como este tipo de azul negros o café 130 mayoreos 150 por pieza van a ir cambiando un poquito miren de la misma marca pero cambia por ejemplo este miren como viene de aquí lo mismo son tres compartimentos vienen para la botellita de agua y esto me encanta que vengan bien bien reforzadas las asas porque pues luego nos lastiman si cargamos cosas pesadas o cosas así este es otro modelo de la misma marca tiene un costo de $140 y también tiene así un compartimento principal dos pequeños y les digo la asa bien bien reforzadita como esta sale diferentes colores ahí está el lila pero en este modelo más modelos por acá un poquito más sencillas pero también súper atractiva 115 bolsitas así estas ya se las he presentado con la anterioridad son como en estilo vinipiel y en la parte de adelante trae como acolchonadito así estas son excelentes para las jovencitas cuando van a trabajar que se desplazan sobre todo para tener bien protegidas sus pertenencias hay en diferentes tamaños $130 $130 aunque son diferentes de tamaño y están en un costo de $130 pesos abajo si están las más pequeñas esta en $65 diferentes colores y abajo bolsitas así de mano miren están por aquí escondiditas pero es que ahorita la mochila es lo que más se está vendiendo lo que más se está moviendo $65 pesos estas entonces las que tienen más exhibidas pues son las mochilas esta también por acá $85 pesos el color de esta me encanta todas son marca de nobiles trae también bolsita en la parte de atrás y el color está precioso nada más no me pregunten que tanto se ensucia pero está divino el color $100 pesos mayor nada más arriba miren infinidad de mochilas desde $100 pesos algunas ya en oferta por ejemplo cuando ya son últimas piezas empiezan a ponerlas en oferta recuérdenlo $120 como esta $120 como esta y algunas floreadas aquí como de este tipo de telas aquí de repelentes al agua repelentes al agua ahora en este lado vamos a encontrar las mochilas miren la mochila aquí como de este estilo viene también en combos tienen un costo de $250 pesos y todavía hay diferentes personajes ya está de oferta nos dice $250 pesos y pues ahorita encontramos de Lady Ball de Superman de Dora la Exploradora abajo encontramos unas también de personaje pero son solamente de una pieza tienen un costo ya de $100 pesos nada más $140 $140 como esta es que ya saben dependiendo del personaje también es el precio aunque la mochila es igual y la misma calidad depende del personaje ahora si que que tan de moda está el personaje también va a estar el precio estas de osito que son repelentes son como pues si estas las repelentes son más delgadas pero tienen un costo de $100 pesos hay en diferentes colores y van a ir cambiando por ejemplo miren esta el osito viene aquí adelante esta es otra vez de las reforzaditas $130 mayoreos solo que aquí hay diferentes colores hay bastante surtido ya lo saben y arriba siguen trabajando toda la mochila de caballero tienen desde $125 más tienen algunas hasta de $95 como aquellas que están pegaditas en la escalera $115 mayoreo recuerden y abajito todo esto pues tiene pecheras tienen este tipo de portafolio miren marca grenoville todo este tipo de pecheras $80 pesos diferentes diferentes colores ahí están más modelitos de mochila aquí abajo miren esas de como tipo coreana y todas van ir cambiando de precio por ejemplo estas tienen un costo esta de $115 pesos y por acá de las de tres piezas más modelitos ya saben ya tienen descuento y ya las encuentran en $250 pesos ay ahora tienen paraguas miren tienen un costo de $80 pesos al mayoreo ahorita se los voy mostrar ahí arriba están exhibidos abiertos pero aquí los pueden encontrar del cigarrón un costo de $80 pesos por docena $850 más pequeños de $65 o vamos de este lado que tienen toda la cantera miren un solo cierre principal y aparte para las tarjetas los billetes de diferentes colores $65 pesos mayoreo como de este estilo trae el broche y el cierre miren como vienen también $65 pesos mayoreo hay un detallito la muñequera diferentes colores $65 mayoreo $65 mayoreo esta por ejemplo que trae también su tarjetero aparte miren para las tarjetas para el billete la credencial y aquí aparte trae esta que se le desmonta también tarjetero diferentes colores aquí está la caja verde rosa azul $60 pesos mayoreo ahí está más modelitos por acá también el cierre principal igual para la el billete las tarjetas todas estas en un costo de $60 pesos al mayoreo hay diferentes modelos para 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 ustedes se fijan diferentes colores $60 $60 no esta ya tiene un costo de $55 pesos mayoreo 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 y unos pequeños de $50 pesos al mayoreo $50 $50 pesos mayoreo diferentes colores y aquí vamos a encontrar varios de los cortacelulares que vimos exhibidos al principio pues aquí también los pueden ustedes estar checando a ver si les convence o estar viendo cuáles son o cómo son sus compartimentos voy a venir de este lado y aquí vamos a encontrar la bolsa de mano $125 pesos mayoreo hay diferentes modelitos en colores ya saben que estas pues quedan geniales para un evento la cadenita ya vieron como viene también tiene el mismo material de la bolsa entrelazado para que no las 125 mayoreo miren esta esta preciosa viene bastante bastante amplia tres compartimentos diferentes y los colores pues en tendencia de este lado también este estilo kipling $85 pesos diferentes compartimentos colores otro modelito por acá $50 pesos esta $50 está $50 $50 la veo en ese color y esta que les estaba yo mostrando también la van a encontrar en colores oscuros tiene un costo de $95 $50 pesos $50 $50 La cuestión es que no lo uso Pues que se mancha súper fácil Pero a mí me encanta el blanco Como que luce más Da un color más No sé Más llamativo Estas por ejemplo, miren, la blanca También 150 pesos Al mayoreo Esta está preciosa Ah, miren, miren, varias bolsas Así como Bueno, son crossbody Esta por ejemplo Tiene un costo de 160 pesos al mayoreo Esta que traía Su decoración aquí, 160 Y miren Es lo que les digo, la blanca se ve preciosa Mira, este me ha bajado 80 Este también me ha bajado 80 Para que se le haga un poquito de todo Y gracias 160 Pero en realidad esta se ve divina, miren ¿Les puedo guardar? ¿Qué? 160 160 mayoreo 185 por una sola ¿Qué? 2.500 Me pagué 2.000 pesos Hay varios modelitos también Estas 165 cosas al mayoreo Qué bueno También es de mucho Y arriba estas Estas sí son más grandes Tienen un costo de 240 Y poco es para el mayoreo También hay diferentes colores Es modelito nuevo Les quiero mostrar las pequeñititas Porque de estas Les gustaron mucho el lavar Miren Están geniales Y traen detalles distintos ¿Esta es qué precio? Vale 85 85 pesos En mayor Miren Miren Qué bonita Gracias 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 Para las dos Pero no va pa' superar eso Gracias Gracias Bye Bye Tiene que poner Mucho da más Como para infantil voy a seguir por acá hay más modelitos más carteras y también tienen de este estilo de pedrería como por ejemplo estos, como baulito y los meses el por acá 175 pesos ahí está, carteras 3 por 120 unas 50 pesos y aquí pues es donde ustedes pueden estar tomando todo lo que estén necesitando y bueno chicas yo les voy a recordar que esta tienda se encuentra ubicada en Correo Mayor número 336 y que ellos están haciendo los envíos para que les puedan realizar un envío son mínimo una compra de 2 mil pesos eso sí para que a ustedes también les convenga el monto de envío trabajan en un horario de 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde y esta plaza ya saben abre de lunes a domingo todos los días todos, todos los días abre y los pueden encontrar aquí dándoles servicio por si en domingo cuando ustedes pueden venir vengan a dar una vuelta aunque les voy a recordar también que sus mayoreos son a partir de 3 piezas de un solo modelo o 8 piezas de todos los modelos de toda la tienda ahora en martes tienen una promoción ahorita que va a durar todavía septiembre en martes pueden llevar desde una sola pieza y se les respeta su precio mayore pero solamente los martes vale chicas espero que les haya gustado el videito una disculpa por todo el ruidero que hay no sé si me escuché ronquita pero les digo que me está dando un poquito dolor de garganta entonces espero les haya gustado vengan a visitarlos con bolsa susana y me despido pasensela muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales recuerden regalarnos un like en el videito para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá por favor recomiéndenos los quiero mucho hasta luego